Ven aquí Quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que tenga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente Si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa que cuando está contigo Va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas Y siempre está dispuesta A esa de ti dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? Que recopa tu mesa Que lave tu ropa en todas tus misterias ¿Y qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no ves si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa A esa A esa A esa de ti dile tú Que venga A esa Esa Que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir Ilusiones perdidas A esa Que hoy te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa A esa Que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa No le toca vivir ni una tristeza toda esa alegría A esa A esa Vete y dile tú ¿Qué? Que venga ¿Y para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recopa tu mesa Que laves tu ropa en todas tus misterias ¿Y qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di ¿Y qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recopa tu mesa Que laves tu ropa en todas tus misterias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa A esa A esa A esa Ve ti dile tú Que venga Gracias por ver el video